Estás entrando en la app, ¿no? Sí, sí. No, no, no. Pero ya te digo, Trank, hoy no, Mayniga. Hoy no, mi rey. Pero de igual que este fondo de la app, si la tienes como principal puesta. No, ese no es el problema. El problema es que... Sí, porque él está jugando ahora mismo a largo. Y si yo me conecto, se me quita y se sale. No, pero es que no te hace falta meterte en su cuenta, digo. Sí, me hace falta para descargarlo. Yo no lo descargo desde la mía, tío. No, pues podría... Ah. ¿Me entiendes? Yo no tengo el plus, lo tienes que meterme en su cuenta. Es verdad, es verdad. Bueno, no sé, no me acuerdo hace tanto que no lo hago. Oye, me pone que estás jugando una partida. Pues yo estoy contigo, estoy aquí en el lobby contigo. Ah, pues me pone jugando una partida y ya le di al triángulo. A ver, espera. Abandono y te mando ahora de nuevo. Ah, no, mira, me puedo dormir directamente contigo. Tío, tengo 1.200 y no venden pase de batalla por 1.200. O sea, no hay pase de batalla. ¿Dónde todavía tiene que terminar este? Qué rabia. Que se quita esta mierda ya, va a comprarme el nuevo pase de batalla. Una vez que lo consigo gratis. ¿El qué? No te entendí nada. Las monedas de oro estas... Sí. Las conseguí gratis, las 1.200. Yo tengo... Yo no volví a comprar el pase de batalla, tío. Yo estaba cero de esa moneda. Claro, ya es que regalaron de tal. Sí, regalaron pila y tengo la 1.200 ya del pase de batalla. Yo también. Yo si no, no hubiera comprado nunca el pase. Yo también tengo... Creo que eso. No, yo creo que a ti te pasó lo que a mí. Que al principio, cuando jugábamos y le metíamos caña, no teníamos el pase, porque yo me acuerdo que tú lo tenías el pase de batalla. No, yo nunca lo tuve, Manín. Yo nunca gasté dinero en el APS. ¿En serio? ¿En serio? Pues yo juraba que sí, tío. ¿Juras también? Con lo que yo lo tenía, el pase de batalla, tú también. No, tú sí, yo no. Lo tendría otra persona, yo qué sé quién. No, pues yo creía que sí, tío. Te juro por Dios que creía que sí. Yo sé que nunca lo compré, o sea, que tú también. Esta es la primera vez que lo compré. Y porque me salió gratis. O sea, pero tú no lo has comprado aún. Sí, ya lo pillé. Lo que te regalaron, ¿no? Claro, me regalaron el anterior. Es que por eso hay tantas monedas. Regalaron el anterior y entonces conseguí no sé cuántas monedas. Y compré este. El cripto, tío, lo chitaron pila, tío. ¿Qué le hicieron? No creo. Se vuelve invisible cuando usa el drone. Ah, bueno, ya. Es que, joder, el cripto siempre creo que es obtain. No sé por qué, tío, los confundo. Y como que saca el drone y antes de meterse a usarlo, puedes dejarlo ahí. Y el drone le dice si hay enemigos cerca o no, en un radio de no sé cuánto metro, etc. ¿Por qué pusiste tríos? ¿Qué puse? Ah, no me enteré, tío. No, pero ¿no fuiste tú el líder? No, no, porque yo me venía a ti. Ah, pues no me enteré. Pues por eso mismo, porque no me enteré. Oye, chaval, tienen que venir a mi casa, en serio. Pila de peña. No, no, tú estás solo ahí. No, el compi ya venía, yo compio. Madre mía, una Mozambique y una P20, tío. Vaya mala combinación. Bueno, me encontré otra Mozambique, pues no me da. Y yo voy con... No, esto lo cambio. Ya no voy con eso. ¿Con qué iba yo? Con la mesa. Con la gente. Oigo disparos, eh. Sí. ¿Mastiff o Eva-8? Mastiff, no. ¿Qué chavales me esperaba eso? No, pa' acá, Trump, ven. Que en esta casa tú tienes que dominar. Es que no me esperaba ahí. Ahí estaba. La compañera daba fuego, eh. No sé. Ah, vale. Ah, vale. ¡Vamos! Va para allá, va, el que podemos. ¡Eh! Uh, la que me metí. Uh, sin escudo. Está súper dañado, eh. Mira que la he metido, eh. ¿Cómo están corriendo? Me han derivado. No. Oh, es que, joder, que tarda en cambiar de arma. Me he confundido. Me comió la granada, hija de puta. ¡Buah! Pues detrás, tío, qué cabrona. Ya no pasa nada. ¿Seguimos en trío, no? ¿Nos quedamos aquí? No, no, no. Sal, sal, sal. Sal, sal, sal. Vale. Que fue una confusión confusa. Una confusión confusa. Rango, ¿estú qué eres? Plata, di qué plata. Eres un mierda. No, le voy a poner ahí no sé cuánta gente. Yo no juego a rangos. Con Andy juego a veces, para que eso. Para que las partidas sean fáciles. No, pero vamos a rankers, tío. Qué mejor, que así no pones con gente de tu nivel. Porfa. No, con gente de tu nivel, no. Con gente que está, eso, que ha jugado rankers. Yo no he jugado rankers. Entonces, por eso, cuando me apetece estar tranquilo. No, no vas a poner a tu nivel, porque tú no tienes rango, tío. Que me pone gente sin luchades, sin retos, ni nada. Vamos. ¿A dónde quisieros? Que podemos, tío. Ya. Podemos. Bueno, anda, si quieres. Podemos. Podemos. Trump, ¿deja? ¿Duo, entonces, cuál te voy a dejar? Oye, no me marees, eh. Eh, no marearme, eh. A ver, ¿qué tengo que hacer? Dame retos. Dame retos, anda. Dame retos. ¿Sabes qué estoy tomando? Daño con control. A ver, qué. Eh, té de melocotón. El frío este. Cómo te mola, tío, el té de melocotón. Está buenísimo, tío. Te mola, eh. Nada, tengo que jugar con control. ¿Cómo con control? Tengo que jugar con control. ¿Cómo es? Con control. ¿Y no te entiendo? Pues que todas las misiones que me quedan son con control. Ah, vale, 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 vale. Quería coger asalto o algo de eso, pero con control. Es que voy a cambiar, eh, porque yo estoy jugando fatal con el puto con los tíos. Yo también, pero bueno. Quería hacer el desafío. Pero yo voy a jugar con control. A ver qué otro control es. Pero bueno, eh, que estamos fumados, tío. Que, o sea... Ahora cortito, vale. Ah, bueno, pues yo estoy fumando. Yo no fumo, chico. Ni que he fumado. Eso es malo para salud. Y yo, zumitos, solo. Oye, oye. Zumitos, algún té de vez en cuando. la de la metralleta también con paciencia y cautela desde el ejito así que vamos a dejar que cogí otro control un apoyo no mané yo me tengo más comisos como en calor o sea el punto yo digo el punto medio entre la salida y entrada hacia la asión vaya si esperaron claro claro pero tíos avare había estado asustando claro que puse los otros arrancos pero me estuviste mareando y es que ya no sé lo que pongo pero te juro que yo que pusiste dúo y le diste el triángulo te lo juro claro pero lo cambié porque me dijiste que cambiase y está el triángulo y no voy a decir o sea no vi que quitarse este triángulo vaya no no me vares porque me pediste otra vez dudas tenemos un tim o sea un poco solito que no viene un solito man yo no cocina yo no tengo arma te le estoy cayendo atrás la mierda de arma me tocó tío vale ya tengo alma lo tenéis ahí lo matas lo mato no sale corriendo sale corriendo por aquí entonces subo para arriba no caigo atrás si sube para arriba yo lo subo por este lado no está no lo veo aquí no está esto es otro lado vale la papa no está de este lado vale vino sola parece que se fue ya como no está esto sin lukear o los disparos y yo pero no es todo esto están en línea para mí escucho gente aquí hoy Disparos A ver si me gusta Lo veo Mierda Hostia, me pillaron los tres No sabía que estaban los tres Fui a los Rambo Mierda No me jodas El compil me intento revivir Pero nos cargaron a los dos Tírate, tírate, tírate Joder Se tiran Uno menos Y encima las flasen de puta madre Llega un pack de supervivencia Me cago en la puta No veo una mierda Ya, ya Ahí baja de una curada Se está poniendo el cudo el hija de puta Eta Derribada, derribada Ya está, ya está, ya está, ya está hecho Ya está hecho Ya está hecho Solo queda uno Viste bien y todo Sí, sí, sí Tenía que saltar sí o sí No, no, sí Muy bien, muy bien, muy bien Hecho la verdad Viste contigo Qué madre hija de puta Muy bien, cómo se nota que estás de fuerte Los putos días Vaya cabrón, dígame No, te lo juro, te lo juro Lo único Yo ya no puedo jugar más, ¿no? No me está saliendo Yo mientras tú terminas Igual me ha salido Bueno, no, igual me dan puntos Vale, 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 vale Tram Ah, mira, si llegaste todo, chaval Lo conseguimos, tío Lo conseguimos Oh, no, no Anonadado me ha dejado No, no, no Estoy fumadísimo Ni me lo creo que lo haya hecho Anonadado me ha dejado También te digo Hostia, qué bonita las armas que tienes Yo las quiero también No, es que yo no tenía una mierda Yo quiero eso No me fija hasta ahora, eh Que tenía la 300 Y la monta en pique Ahí estamos, compis Si lo quieres, te lo guardo O si quieres, lo tiro ya ¿El qué? Un cargador pesado de nivel 3 No, no, ¿para qué? Si no tengo arma pesada Si tengo todo de energía Vale, pues Loteo Porque Todo mierda lo que me tocó Muchas gracias Creo que sea Vamos a conseguir armas ya Hablamos Buah, tío Si yo no hubiese saltado En la pava nos revienta, eh Hay que moverse, eh Por la tormenta Y yo porque necesito Loteo Mira, aquí hay caja Una con una mierda Y aquí hay otro Y aquí hay otro Pero lo hago tal cual Gracias Queda la mitad de los pelotones Oigo cosas Yo estoy oyendo cosas, eh Yo también No sé qué me da que están aquí Si, 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 yo también hay Yo ahí no creo que estén Pero Soy el que Soy el que Mira El bicho este Está aquí Fijo que fuera Si, es lo que iba a hacer yo No Aquí no está Deja un gas aquí Deja un gas ¿En dónde? Me estoy curando Es que ahí da igual Porque No sé qué me da que hay alguien aquí escondido Si, pero es que yo creo que ya se debieron de mover para el circo, ¿no? ¿Qué es aguantar? Aguantamos un poco Y esperando No, pues yo estaba aguantando todavía a ver si los veían No, 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 no Coño, tío, perdón Ayer, me pensé que venías No, no, también Estoy esperando Me quedaré con el cero Eh, vale Es que no tengo nada ¿Y si hay algo? ¿No? Lo encontrará bueno A ver, sí Mira, igual cojo la Mozambique O sea, la Mozambique Sí o van bien, van de puta madre, tío Mozambique no, la Flander Al que lo pillen lo revientas Una Flander Una Flander Que no me saldría el nombre Ahora sí me venía bien el cargador Va, pues lo tiré, tío Te lo jodas, tío No, no, tengan que, tengan que ¿Qué más da? Tienen que haberte lo guardado No Tío, ni vas a ver qué va a encontrar Oigo disparos, eh Sí Disparos Y lo estoy oyendo de allá Sí Vamos Mira Uy, qué guapa Que era cambio No, ahora no puedo cambiar A ver si encuentro por ahí a alguien Que la tenga Con cositas Oye, oye Hay demasiado disparo Y está todo abierto Tran, 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 tran Ven por aquí Ven, ven, ven Voy, voy, voy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esta pava se fue por otro camino Venga Ya estaba siguiendo Y no me estaba dando cuenta Ven O sea, voy pendiente A ver Había una doble en Mozambique ahí, tío No sé Pero es que no quiero andar cambiando Ahora que dos por tres Yo ya estoy contigo Me quedo viajando por ahí minas Parece que los disparos se alejaron No, a mi izquierda está Mierda Pero esta hija de puta Se fue sola, tío Vamos por ahí Tenemos que valorar Están por ahí Joder, está lejísimo, tío No, nos juntamos ahora con ella por aquí Sí, sí, ella va a red Si tú Si tú vende el mapa Se lleva así Que están los disparos por aquí Y si no es el tonto Ponla a baile, la tenemos lá Mirando el mar Hostia Están por aquí, eh Muy cerca ya, eh Muy cerca ya, eh Están muy cerca No sé dónde están Pero están muy cerca No los veo Aquí Uno fuera A ese también hay que tirarlos Perfecto Revisa, revisa caja, revisa caja He bebido Cuidado Tiene gente Alguien me tiró humo Ah, no, eres tú Yo tiré humo Yo tiré humo Cargador pesado, gracias Perfecto todo Nos fuimos Aquí batería, Frank Coge batería Bueno, no sé Ahora vamos a matar Baterías Tendré baterías Tengo una batería Joder Es que me, me, me Me pongo nervioso Eso es lo que necesito No, no he encontrado Ah, vale ¿Dónde está? No está la combi Vamos con la combi Es que no se da la combi Le está metiendo caña parece Me he perdido ¡Ey! Me he perdido aquí Pero me he perdido Te lo juro Te lo juro Que me he perdido Que no sé cómo ir Para allá ¿Dónde está ahí? Tú estás ahí Lo tienes encima A tu al lado Vale, veo Están aquí Derribada La flama La la leí Buenísima Me cago en Dios Metele, métele gas Hijo de puta Mete gas por aquí Ah, perdón Me puse a mancaer Vale, vale, vale Ya está Vamos, vamos, vamos Buenísima Dios Dios Me salvaste, tío Menos mal No es mal que fuera La liga Cura tan rápido Joder Amaldito Aquí cositas Aquí cositas Tienes escudos por ahí Aquí, mira Están pegándose De nuestra bombi Voy Hostia Voy Dios Aquí arriba también Tienes escudos Uno fuera Uno fuera Pero lo va a revivir El otro ¿Muerto? Aquí tienes Voy Es que no veo Es que no veo Con tu humo, tío Dios Dios Muerto Cago en Dios Bueno Yo tengo una baliza De revivir Si la puedes coger Sí Nada más que me lo dices Y te dejo tu caja Anda, por ser tú No, 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 no Tienes tiempo Pírate, pírate, pírate Trump, pírate Pues déjame cogerte cosas Entonces Sí, sí, sí Coge lo que quieras Hostia, no No tenía tiempo Corre, negro No tenía tiempo de verdad Pero dime que es por esto Gilipollas Pero si te lo estoy diciendo Fumado Pero que no sabía Porque me decías Que no tenía tiempo Ay, ay, ay Muero, eh No, por eso te dije No tienes tiempo Te lo dije Muero Hostia, puta, tío Morí No tienes Ya No, tío Y la compi no tiene mierdas, tío Joder, bro Sí Por lo menos que te coja Sí, sí, tiene Joder Tía, pero tírala antes Me cago en la puta Corre, corre, corre Espírate Tírate, Trump Tírate, Trump Hostia, si no te agaches Que fumado Se agache Dice que sea Y él dice que soy Y ya tiré tu mierda Porque no sabía Es que no me dijiste Que no me daba tiempo ahí Es que tiré tu mierda Y tiré todo Sí, te lo dije, te lo dije Te lo juro por Dios Que te lo dije Pero no por la tormenta Que no me daba tiempo Que no me daba tiempo ¿Por qué? ¿Por qué hay peña? ¿Por qué? Estoy sin bar Bueno, te dije que... Vale No me enteré, tío No te dije el motivo Igual Ni cogí el cargado No te dije No te da tiempo Pírate Claro, por eso Y dijiste Bueno, pues te cojo tus cosas Yo sí, coge mis cosas Pero hazlo rápido Pírate Claro, por eso Yo no diría que era por otra cosa Por favor, que haya por aquí Para revivirte Mira, mira, estás reviviendo justo al frente tuyo Mira, se va a presentar una nave Pero lo que quiero es coger uno para revivirte a ti Sí, ahí tiene que ver Y sí, en el pack No, mierda Joder, puta madre Carretera Te tengo que ganar la partida para ese punto Tú tienes más 282 puntos, maní Te van a subir la de mi madre de niveles Y si la gana, lo multiplico ¡Eh! Pero si la tienes La sacó Mira qué suerte ¡Eh! Y tengo esto Es una Raid, tío Se está acabando a la hija de puta A que te reanimo A que te reanimo Salud Vamos A que te reanimo De puta madre Y quedan dos pelotones Quedan gay Tío Dios mío Que caiga con arma Por favor Sí, caiga con arma Y dónde están No lo sé Campeones En la tormenta En serio En la tormenta Pero si yo Y será Solo caí De nada, ¿eh? Viste Ahora sí No te dejo Solo La subimos O que No sé qué mierda Asistimos en esta partida A ver Misión accomplish Que bueno Y la primera Que echamos Y es que ya lo sabía La primera En esto de Rankings Y me voy a ganar ¿Me lo ves? Subí de rango ¡Ole! Soy principiante Número uno A ver Vamos para atrás Vamos para atrás Sí, espera A subirla Vamos para atrás